Vamos a bailar algo bonito, algo muy sabroso Escúchalo Y como dice la banda de Queen's Palace Vamos a ponerle más sabor Más sabor, más sabor Y más sabor Más sabor, más sabor Como dice que se escuche el coro Puros infamosos, puros infamosos, puros infamosos Es infamoso Jordan, es ruso, Matrix, somos para Rojas Es de Díaz, Axelito, Cumbias, es Slipi Kikis Para todas las infamosas, es inquieta Nayeli, Anadeisi Todas las bandas presentes Hoy con Junior Vendez Sabroso 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 Todas las familias flores Hoy con J Porque esta es mi vida, esta es mi pasión Hasta que Dios lo decida Se creeré, representando a mi organización Pura nueva era, pura nueva era, pura nueva era El famoso chamaco Imparablo Morales Johnny Kevin Este es David Vázquez Scrappy Danny Este es el revito Lady Sony El Raider Jerry Hernández Alvin Sonido impactante Jerry Sánchez Snoopy Todas las bandas de México Todas las bandas de México Y USA Todas las bandas presentes Infamosos güero Infamosos Puros infamosos Puros infamosos Puros infamosos Para Marcos en Vivo Todas las ángeles sonidera Sabor Vengan los tambores Ahí Porque mi saludo Va primero Corto Pero de corazón Sincero El ambiente sonidero Todas las bandas de Nueva York El Beto Godínez Charlie Ruiz Katri Tongo Latino Venga para Leo Ortega Elizabeth El sonido Chambaé El segundo latino Sonido Misterioso Hoy para DJ Mambas Sonido Mister Medio Este es el Beto Godínez Siempre contigo Junior Vente Sabor Sabroso Publicidades El Villano Este es Mochi Ya llegó la villaniza Todos los villanos del sabor Venga el sonido gigante Gracias Escúchalo Estos son Los Donitos del Amor Hoy lo bailes conmigo Sabemos Que algún día moriremos Antes de que eso pase Al sonido gigante Siempre lo parellamos Que suene Que suene Que suene Pura nueva era Pura nueva era Es el famoso chomaco Imparablo Morales Johnny Kevin Kevin Para David Vázquez Es Scrappy Johnny Centavito Para Lady Sony Es Ryder Harry Hernández Alvin Sonido Impactante Harry Sánchez Es Scrappy No se lo mandan conmigo Es Gigante Ya presentes contigo Hoy mañana y siempre Contigo gigante La fama de Nueva York Es el Beto Codines Charlie Ruiz Para el DJ Mambas El sonido chambaé Es el Candelo Productions Elizabeth Catering Para Santiago El sonido misterioso Para Leo Ortega Es el Miguelito El Tongo Latino El Tongo Latino Tu Sabor El Tongo El Tongo El Tongo Vamos a bailar La Cumbia Con Sabor Barrelete Masco Chongo Este es Juanito Alive Hoy con Junior Méndez Sabroso Tengo ese ritmo Para el famoso güero Ex Axelito Venga la cumbia Venga la cumbia Oye que sabor Esto se baila Dos pasos y vueltas Dos vueltas y pasos A la manera de Junior Méndez Bueno pues el número que nos dijo Los donitos Los donitos